Yo les invito a hacer una reflexión, porque en el año 2013 y en el año 2014 conocíamos triunfalmente el déficit del año anterior, en el mes de enero, y estamos acabando en el mes de enero de la construcción, el cual es el déficit del año 2015, del año 2014. Es decir, en enero del año 2013 nos contaron el del año 2012 y en enero del año 2014 nos contaron el del año 2013 y en enero del 2015 no nos contaron. ¿Por qué? Sencillamente, por lo tanto no son buenos. Este gobierno se ha acostumbrado a que cuando los datos son buenos se mega explotan y cuando son malos no se explotan. Porque si eso fuera así, se demostraría que es de fiesta por encima del que contraron la licencia de la legislatura. Y claro, gente que está dando clases de déficit durante toda la legislatura no puede agudir ahora que los ciudadanos se den cuenta que les han estado apoyando. Sencillamente que no les han estado diciendo la verdad.